Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas al canal, bienvenidos y bienvenidas. Pues, como ya sabéis, desde hace casi una semana antes de la salida del DLC de Semeribank que sale mañana, mañana no, pasa mañana, hoy es 16, mañana nos dejan a nosotros publicar los vídeos que estamos haciendo. Y, bueno, pues, vamos a hacer hoy vigilancia contra incendios, otro escenario, ¿vale? El otro día lo hicimos batido con la OVB1116 y con la Taurus, y hoy vamos a hacer vigilancia contra incendios con la OVB4024, como sabéis, esta máquina ya estaba antes en DLCs anteriores, ¿vale? Así que nos dice que la temperatura es altísima, que se ha decretado una alerta de incendios, permanezca atento por si ve humo en el horizonte. Nosotros ahora tenemos que ir pendientes si vemos humo en el horizonte, ya es que ya no solo sé maquinista, ya hay que aquí hay que hacer de todo, vamos. Lo mismo te ponen a poner botiquines en las estaciones que a hacer de guarda forestal. Bueno, Semeribank, por supuesto, de forma anticipada, y, bueno, recordad que sale el día 18. Paso mañana, ¿vale? Vamos al lío de Montepillo, vigilancia contra incendios, empezamos. Aquí lo tenemos, arrancando. Y, bueno, le doy la bienvenida a Semeribank, la temperatura es altísima, se ha decretado una alerta de incendios, maneja el freno con cuidado, no queremos que ninguna chispa cause problemas, ¿vale? Encima nos echarán las culpas a nosotros del incendio. Bueno, nos dice que coloquemos interruptor en activo, lo tenemos aquí, activo, ¿vale? Vale, mando del freno del tren, lo ponemos en conducción, habilitamos puerta, hay que coger este selector, darle aquí, seleccionar el lado izquierdo y ya automáticamente ya se abren las puertas, ¿vale? Mientras yo voy a colocar el inversor en adelante, atenuador de la luz del pupitral 100%, los luces de los instrumentos, luces de caminar, esto desconectado, luces del tren conectado, luces de los instrumentos, las conectamos. Limpia parabrisas, ahí no hay que tocar nada, ahí ya nada más, aquí en este cuadro que tenemos aquí de fusibles, los que están para abajo son PZB y SIFA, ya lo tenemos todo conectado, batería listo, todo listo ahí, luces de testero, puestas luces de testero y lo demás, no hay que tocar nada, ¿vale? Nos está diciendo ya que cerremos puertas, lo primero que hacemos para cerrar puertas, volver este mando al bloqueo de todas las puertas y darle al botón de abajo, ¿vale? Aquí tenemos el tema del reconocimiento, liberación y anulación del PZB, ¿vale? Aplique potencia para comenzar a moverse, bueno, pues vámonos. Tenemos ahora mismo una velocidad de 40. Y bueno, aquí vamos, esta es una de las estaciones más bonitas en este DLC, Semerín, en el que hay unas vistas impresionantes de las laderas. Aquí van los pasajeros. Bueno, nos tenemos que detener en 900 metros, según esto, nos tenemos que detener en 900 metros. Así que va a ser coger velocidad, vamos a liberar el PZB, que estaba parpadeando ahí. Si, fa, nos ponemos en deriva. Vale, quedan 800 metros. Nos hemos pasado un pelín de velocidad. Bueno, fijarse qué bonito. No se ve muy poquito. Quedan 300 metros. No se ve muy poquito. No es que estamos pendientes hacia abajo, por eso tiende a pasarnos de velocidad, ¿eh? En cuanto nos ponemos en deriva, tiende a pasarnos de velocidad. Bueno, vamos a ir frenando. Vale, nos detenemos ahí. Perfecto. Vamos a abrir puertas, seleccionamos lado derecho. Ya están las puertas abiertas. Y ahí salen la gente pegando sartitos, contentos de llegar aquí a la montaña. Y bueno, de momento aquí no se divisa nada. Verde. La señal la tenemos en verde, la señal. No tenemos que reconocer nada. Y bueno, vamos a ir para cabina. Para prepararnos para... Porque nos van a decir que cerremos las puertas. Vale, ya no lo dice. Bloqueamos y cerramos. Vale, y metemos máquina. Un kilómetro con tres. Estoy observando una cosa. Mira, nos queda... Tenemos que detener en un kilómetro con tres. Un kilómetro trescientos. Y tenemos ahí como cinco o seis minutos de tiempo. Así que algo no me cuadra. Vale. Vale. Veo muy poca distancia y mucho tiempo. Voy a meter un poquito de... De frenada ahí. Porque tenemos una pendiente del 2,1%. Lo mismo... Lo mismo vamos a ver una cosita ahora. Lo mismo han tirado una línea... ¿Vale? Lo veis, me lo estaba... Te tiran una línea recta, pero en realidad hay más distancia. Ellos lo que hacen en el mapa es que te tiran una línea recta. Por eso te da confusión. Te dice que queda uno con... Mira, ahora queda uno con cuatro. Queda más que antes incluso. Y es por eso. Vale. Tenemos la señal en verde. Ercifas. Muy intenso. De momento aquí no se ve en el horizonte nada de... Ni humo ni ninguna. Nada de nada. Ninguna historia. Ahí mira la casita que bonita ahí. Con vistas a la vía. Breen Testein. 2 con 2. Cifa. Vamos a disfrutar de las vistas Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito Mira, vamos a tomar una captura Hay que tener cuidado en la vista exterior Cualquier señal, cualquier cosa que tengamos que reconocer Con el tema del PZB Nos la podemos comer Y entonces freno de emergencia Ahí tenemos 60 Así que podemos subir un poquito Vamos a subir La ventana solo abre un poquito Ay, que me paso, que me paso, que me paso, que me paso de velocidad Mira, en un momento que me he distraído para la ventana Uf, se nos ha ido, ¿eh? En un momento se nos ha ido Hay que tener un cuidado Vale, la señal la tenemos en verde Como tira la pendiente Como tira la pendiente Mira, 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 mira El acueducto que hay ahí El acueducto que hay ahí De este creo que habían hablado en el En la presentación Vamos a tomar aquí una captura Ya que estamos Tomamos una captura aquí Que está bonito esto Fijaros, ahí está La vamos a subir a A A Rayfan Ahí FIFA Ahí viene un compañero Hola, Taurus Vamos a frenar Es que me embobo con lo de afuera Y Y Y no presta atención A lo que tenemos que prestar atención Que es lo importante Un día vamos a hacer escenario En primera persona No voy a salir para nada A mirar afuera Como si fuera un maquinista real Porque aquí estamos simulando Entonces deberíamos de hacer el escenario Sin mirar Sin mirar para afuera Como si fuera un maquinista real O aquí El maquinista real Esta vista no la puede aplicar Venga Seleccionamos Puerta del lado Derecho Y abrimos Ahí Breitenstein Breitenstein De momento No se ve Humo Por ningún Lado Pero vamos Tiene que salir en algún sitio Porque si no El escenario No tiene su Su feeling Bueno Vamos a ir preparándonos Que vamos a cerrar Venga Ya nos está diciendo Que cerramos puertas Vámonos Cerramos puertas Vamos a ir aflojando frenos Venga Vámonos Bueno Vamos para dentro de la cabina Para prestar atención No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, todavía quedan ahí unas pocas de curvas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Verde, verde, verde. Y la subida para arriba tiene que ser subiendo con mercante. Subiendo con mercante también hay que apuntarla para hacerla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, todo verde. Vale, todo verde. Gracias por ver el video. Mira, ahí va un mercante para arriba. Es largo, ¿eh? Es largo, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Venga, abrimos puerta del lado izquierdo. Venga, abrimos puerta del lado izquierdo. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. De momento todo bien. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Vale, tenemos 70 de velocidad. Podemos subir. de hecho vamos a subir un poquito pero tenemos 2,5 de pendiente, cuidado 2,5 verde ahí ven un compi 2,5 todo verde ahí teníamos ahí 60, no he visto yo el aviso de límite de velocidad, de 60 no pasa nada no llegamos a un minuto de retraso llevamos 40, 50 segundos de retraso un minuto de retraso de volumen , de volumen parece que algunos campistas no han sido muy cuidadosos pero esperemos que el incendio no afecta al servicio ya nos está diciendo hay algo vale yo le he dado a abrir puertas del lado derecho o puertas desbloquear a la derecha que había dado a la izquierda vale ahora vale cerramos puertas y vámonos el camino a kuf pase sin realizar parada el camino a kuf vale tenemos verde pero ahí estoy viendo ya una señal que tenemos que reconocer que implica además aviso de parada vale aviso de parada reconocemos me había equivocado de tecla es reconocido vale deténgase vamos a ir frenando un poquito porque tenemos que pararnos en kuf en dos kilómetros con tres pero hemos tenido ahí ese aviso de parada vamos a bajar de tenemos imán de milercio desde que hemos pasado la señal en tenemos el imán vamos a ir asegurando que tenemos la señal ahí delante cuidado mira mira ahí está el fuego ahí está el fuego ahí está el fuego vamos a detenernos aquí no parece que vaya a ir más allá de aquí cambie de cabina y regrese a es ver vale bueno pues nada que cambiemos de cabina que tengas en el lugar estamos parado aquí cero metros pues nada aquí detenidos venga vamos a hacer el cambio de cabina coloque el botón de emergencia en eneo pulsado el botón de emergencia que botón de emergencia se refiere a este vale 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 nunca habíamos tenido que coloque el controlador principal en cero vale esto sí el regulador el inversor en desconectado a ver qué más nos dice el interruptor principal en desconectado y ahora aquí bueno no voy a desactivar el pc tab y el sif aquí no lo voy a desactivar y las luces aquí de textero a ver a ver luces de textero voy a poner luces de cola vale hay luces de cola aunque no nos lo ha dicho él coloca el freno en mantener ahí y ya creo que nos va a decir que retiremos el mando lo retiramos y ya nos va a decir que nos vayamos al otro extremo venga vámonos cerramos aquí no vaya a entrar alguno de estos elementos vamos por aquí por el tren mismo no tenemos ni que salir fuera y menos con un incendio cerramos la puerta aquí habilitamos pzb y cifra nos sentamos a veces que me acerque al asiento la cabina vale nos sentamos vamos a ir haciendo todas las cosas activo inversor en adelante la maneta del freno en conduzca levante el pantógrafo ahí 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 pantógrafo lo levantamos cerramos el disyuntor ponemos focos del testero vale el testero que más que más que más y nada más nada más venga nos vamos vamos a irnos de aquí rápido no nos vaya a coger que se vea y las llamas y bueno ahora toca subir un poquito vamos a meter potencia 70 por lo menos como cambia la cosa de subiendo a bajando en cómo cambia la cosa hay que ha pasado que ha pasado hay que teníamos él no recordamos pasar de 45 venga vámonos el inversor vale y y vámonos que fallo tenemos es que no se ve apenas no se ve aquí apenas pero tenemos para padeando ayer sin que el 85 con el 70 modo restringido no podemos pasar de 45 vale vale vamos a quedarnos ahí en poquito más apurar un poquito más que casi ni se ve vamos esto porque a lo mejor hay que encender las luces de los instrumentos y y de esta forma tampoco es que se vea mucho cuidado 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 ay no se porque ha saltado a lo mejor porque es 40 en vez de 45 pero yo creo yo creo que es 45 de esta forma lo voy a confirmar vale el inversor neutro adelante esto 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 que ve que pena con lo bien que llevamos el escenario todavía es que no ha bajado el freno está el tema del aire del circuito neumático trabajando venga ya nos vamos el PZB aquí a lo mejor en Austria es diferente pero el PZB en modo restringido eh ochenta mil hercios cuarenta y cinco kilómetros cuarenta y cinco kilómetros hora cuarenta y cinco kilómetros hora cuarenta y cinco kilómetros hora y en cuarenta y cinco no hemos llegado eh pero bueno ya está no pasaremos de cuarenta voy a darle a liberar mira lo mismo ya me ha liberado el PZB ya ha dejado de parpadear vale ya podemos pasar de cuarenta y cinco sin problema menos mal que se sale bien de la parada de emergencia bueno yo creo que aquí en Age Bear nos van a hacer desembarcar a todos yo creo que se iban a ver unas llamas ahí o algo no se vea se veía una marea negra vale vale tenemos ahí bueno pues nos vamos a detener aquí y vamos a abrir a la izquierda las puertas ya buen trabajo tendremos que esperar aquí a que se despeje la obstrucción veamos qué tal lo ha hecho nada no nos va a decir ni que abramos que nos quedemos aquí en el tren parado en la estación con los viajeros a bordo vale ya nos va a dar el resultado del escenario bueno bueno pues aceleración tal 1290 por los sistemas de seguridad platino bueno quitando esos dos fallitos últimos que hemos tenido ahí por el tema del PZB que no se veía bien pero bueno no pasa nada eh chavales ya sabéis eh el DLS este pinta muy bien eh yo mira hay veces que digo bueno son siempre lo mismo y tal pero bueno pinta bien el DLS pinta bien que nada nos vemos en próximos vídeos y como siempre en la cajita de comentarios podéis poner lo que queráis vale venga chao y Gracias por ver el video.